¡Buenos días! ¡Ya estamos aquí! No sabemos ni cómo empezar de la emoción que tenemos ¡Ay, que nos estaban esperando! ¡Ya por fin es viernes! Bueno, realmente nosotras también les estábamos esperando ¡Claro! Este encuentro ¡Nos estábamos esperando! Este encuentro, nos encanta encontrarnos todos los viernes con todos vosotros entre nosotras que se produce una magia, una química que solamente la puede provocar el psicoatris ¡Una psíquica! Sí, porque ya casi que va siendo familiar este encuentro Hoy digo eso de familiar porque como hoy es un taller para familias y además vamos a hablar de los conflictos familiares producidos por ese encuentro o desencuentro entre las familias políticas Bueno, y para los que no lo sepáis nosotras somos Virginia Valdominos ¡Y Magdalena Salamanca! ¡Picoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero! Bueno, que estábamos hablando de que que ahora además se acercan las vacaciones y muchas familias se van a veranear familias, las familias políticas, ¿no? Que si la mamá y el papá de ella la mamá y el papá de él los primos, los hermanos, los sobrinos O todos juntos Todos juntos En una casa Sí, 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 sí Durante 10, una semana, 15 días y en el peor de los casos ¡Un mes! Todo el verano Digo por... A ver, no nos malinterpreten, ¿vale? Nosotros somos dos profesionales que estamos de acuerdo con las vacaciones que estamos de acuerdo con los encuentros familiares que estamos de acuerdo con el verano que estamos de acuerdo con todo pero sabemos que son situaciones donde se generan un pupurrí de afectos de sensaciones de encuentros y desencuentros de interrupciones de, bueno, de conflictos ¿Vale? Porque, claro no estamos acostumbrados durante el año hay muchas tareas el trabajo, las actividades el estudio todo lo que hacemos todos los días que interrumpen porque tenemos que... Afortunadamente Claro porque es necesario que sea interrumpido pues ese magma afectivo que está todo el tiempo en circulación en las relaciones familiares ¿Vale? Claro y además familias políticas ¿Vale? Es decir que... Bueno en primer lugar como decías tú estamos de acuerdo con eso y estamos de acuerdo con todo nosotros no estamos en desacuerdo con nada porque cada familia es un mundo y cada familia se organiza a su manera y hay familias donde las familias políticas están más cercanas familias donde las familias políticas no se ven a más que una vez al año o no se ven nunca ¿No? Pero siempre... O que generan rivalidad Claro o que generan rivalidad y que están constantemente en conflicto familia por estos motivos pero siempre está de alguna manera aunque no esté la familia política Aunque se llevan fenomenal siempre hay como una cosa latente de conflicto que puede generarse Claro porque siempre está tu mamá tu papá y está mi mamá mi papá que son distintos Claro ¿No? Y que siempre están en uno aunque no estén presentes también los miembros de la pareja llevan a su padre y a su madre con ellos en su forma de pensar en su forma de vivir en su forma de amar Aunque hayan muerto incluso ¿No? Porque muchas veces han muerto y uno le dice al otro es que igualito a tu madre es que igualito a tu papá Pues digo mi madre mi padre siempre me decía Claro que no confiara nunca o lo que sea En los hombres Mi padre siempre me decía aunque el papá haya muerto porque a veces las frases de los papás muertos pesan más en nosotros que otras frases Es como que las llevamos puestas Sí porque somos múltiples Claro Ya lo hemos dicho en otros talleres ¿No? Que cada persona está constituida con identificaciones con su padre con su madre con sus abuelos con sus tíos con sus maestros con sus jefes Es decir que se ha constituido así con esas frases Entonces cuando habla en ti cuando dices una frase no se sabe de quién es esa frase a quién se la has oído a quién te la dijo por primera vez Claro porque hay frases en la ideología que vamos construyendo y que es se pone de manifiesto en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos es algo que se ha adquirido ¿Vale? No es nuestra la ideología es una construcción que se va haciendo a lo largo de la vida por ese cúmulo de identificaciones que no dejan de producirse nunca ¿Vale? En este momento se están produciendo entre nosotros Claro ¿No? Claro claro a veces defendemos situaciones o frases o pensamientos que luego nos damos cuenta de que no sirven para nada Sí ¿No? Que ya están pasados que no son útiles En el mejor de los casos nos damos cuenta de que no nos sirven pero hay veces que más allá de que no nos sirvan porque como me lo dijo mi mamá o me lo dijo mi papá yo soy arrastrada al mundo con esas frases que quieren poner a los demás Claro Las llevo al frente como si fueran mías o como si las defendiera porque si no siento como que soy infiel a mi padre a mi madre a quien me dijo esa frase a la ideología familiar que te han transmitido Claro y ni siquiera en muchos casos llego a sentir que soy infiel a eso No, es inconsciente Claro Las llevo al frente y el que no lo cumpla o el que no lo haga o el que no acate con todas esas frases es el enemigo Claro porque queremos hacer que a veces que la pareja piense como nosotros haga como nosotros ¿no? Eso es una eso es un prejuicio que está siempre y que si que si el otro piensa diferente es que no nos queremos Claro o es que lo hacen con mi contra Claro Exactamente Y no es así sino que son dos personas diferentes Claro Y hay que quizás no sean tan diferentes como parece Claro que las diferencias son sanas en la relación que hay que aprender a tolerarlas que hay que aprender a manejarse en esos desencuentros que son constantes y que son necesarios para enriquecer los encuentros precisamente ¿no? Claro Porque si queremos ser iguales al final lo hacemos familiar ¿Vale? Que muy buena la frase que dijo Virginia nada más comenzar ¿no? Que este encuentro es familiar pero no en relación a la familia ¿Vale? Sino que se ve se va construyendo son diferentes ¿no? Una es la familia que vamos a construir y otra es de la que provenimos Claro porque cuando uno se casa o te elige su pareja tiene hijos ¿no? Va construyendo una nueva familia ¿no? Y no puede hacer a veces uno se empeña en querer hacer lo mismo que sus padres hicieron con él o con ella ¿no? Porque le salió muy bien a sus padres porque tú eres una persona fantástica estupenda trabajadora estudiosa etcétera ¿no? Pero claro eso le salió muy bien a ellos que hicieron esa vida que te educaron de esa manera y tú ha salido fantástico pero tú ahora tienes que hacer con tus hijos tu manera de educar para que ellos puedan tener a su vez su propia vida porque si tú quieres vivir la vida que vivieron tus padres te quedas sin vida o quieres que tus hijos vivan tu vida entonces ellos se quedan sin vida ¿no? Es decir es una nueva construcción cada vez y la familia que tú estás construyendo es una nueva familia y implica un trabajo ¿vale? implica un trabajo diferente y nuevo y que provoca un goce maravilloso cuando uno se encamina en la construcción de su propia vida ya sea con una pareja con una familia con unos amigos con una carrera profesional sea como sea ¿no? Digo porque también a veces querer alejarnos de lo aprendido con mucha fuerza lo que hace es arrastrarnos al mismo lugar cuando quieres hacer lo contrario no es que yo siempre hago lo contrario a lo que me decía mi padre siempre hago lo contrario a lo que me decía mi madre entonces estás yendo en esa misma dirección porque lo contrario es siempre da la vuelta te encuentras con ello de frente claro siempre está la madre o el padre ¿vale? digo porque al ser lo contrario de la madre o el padre es sigue siendo mi referente claro exactamente entonces hay que sumar referentes en la vida hay que ir incorporando modelos de identificación que vayan construyendo una nueva ideología un nuevo pensamiento ¿no? y sumar a nuestro pensamiento un pensamiento científico algo que nos ayude a crear una realidad psíquica cercana a la realidad material y saludable claro porque además esas primeras identificaciones con los progenitores van a constituir en nosotros además una instancia moral muy fuerte en el aparato psíquico lo que decimos nuestra moral nuestra conciencia moral el juicio moral lo que te dice esto está bien esto está mal pero como has hecho esto uy si te viene a tu padre ay tu padre me salía de ti lo que es la conciencia moral que llega a ser muy castigadora y producir enfermedades en nosotros incluso ¿no? entonces veis que es muy importante esas identificaciones con los padres y con la ideología familiar a veces uno se aleja miles y miles y miles de kilómetros de sus padres pero está cerquísima porque sigue pensando como es como es las frases con las que se quedó él o ella que ni siquiera a lo mejor piensan así sus padres sigue teniendo además ese sentimiento que vincula estrechamente a esas relaciones o también esa hostilidad que realmente se genera en esas primeras identificaciones con esos modelos que son un referente tanto para bien como para mal exacto ¿no? entonces ¿qué pasa en una en una familia? esto es para que vayan entendiendo qué es lo que sucede cuando nos encontramos ahí en esa situación porque pasan muchas cosas inconscientes o latentes es decir nosotros vemos un conflicto ¿no? discute el matrimonio porque si tu madre porque si el mío porque si no vamos con las vacaciones con mis padres porque no vamos con los tuyos que pasamos dos días con tu madre y un día con la mía y no puede ser porque tiene que ser el mismo tiempo de la misma manera encima tu madre no paga nada y mi madre paga un montón de cosas casuísticas miles ¿no? claro pero todo eso es lo manifiesto lo que se ve lo que parece ¿no? pero que si empezamos a profundizar un poquito más con instrumentos científicos psicoanalíticos ¿no? empezamos a ver cuál es la verdad latente qué verdad está escondida detrás de esa puesta en escena de esa obra de teatro digamos ¿no? y en esa verdad ya empezamos a ver las cuestiones inconscientes es decir qué le pasa a cada uno con esas otras figuras ¿no? con la madre con el padre como figuras en abstracto porque tampoco es con la madre del otro o con mi propia madre sino con con la función madre con la función padre ¿no? entonces ahí empezamos a descubrir digamos el drama personal de cada uno con esas figuras claro porque lo primero es que nos marcan una diferencia y que toda diferencia nos remite a la diferencia sexual y por tanto a la mortalidad y eso no lo toleramos nada entonces tendemos a negar las diferencias a igualar queremos que los dos lados mi familia y la tuya aporten se comporten molesten no molesten de la misma manera todo por igual todo por igual ¿vale? que al final es una cuestión infantil porque es la igualdad por la que luchan los hermanos frente al amor de los padres porque ya que tenemos que repartir lo que sea por igual claro una cosa de justicia social claro pero claro es una injusticia ahí se cometen las injusticias exactamente porque negar las diferencias es injusto cuando realmente hay diferencias y eso es eso es lo sano ¿no? aceptar que pues con una además ni siquiera es con una familia sino hay una persona con la que te llevas mejor con la que más cercano con la que pasas más tiempo otra con la que menos a veces ni lo ves ¿no? quiero decir que hay que aceptar la realidad hay que aceptar la realidad para poder transformarla de alguna manera porque si no estás trabajando sobre una realidad inexistente si ya partes de que las cosas son iguales exactamente iguales y eso no es verdad ¿no? no hay ninguna verdad detrás de eso estás intentando transformar algo inexistente y eso lleva a una cantidad de conflictos claro porque al final la realidad no es la realidad que creemos que es no porque la realidad material es una y ya lo hemos dicho esto varias veces insistimos y la realidad psíquica con la que yo miro la realidad material es otra y cada uno tiene su realidad psíquica por eso que a veces ante un acontecimiento que surge en la familia siempre hay opiniones distintas y puede haber conflictos por las diferencias frente a la mirada que produce esa realidad material si a veces se ven las parejas que dicen que tú me dijiste eso que yo no te dije eso que sí que me dijiste lo voy a grabar la próxima vez para que veas te grabo lo graba y da igual porque uno sigue viendo por su realidad psíquica tienes la prueba da igual no importa cada uno lo ve a su manera pero es que es así es lo normal no hay dos personas iguales no hay dos imaginarios iguales entonces no se empeñen en discutir para coincidir exactamente en lo que vieron porque es imposible claro dentro de nosotros mismos también hay dos realidades quiero decir hay una visión más consciente y también hay una tendencia inconsciente que muchas veces no coinciden claro es que muchas veces no vemos nuestra parte inconsciente claro tanto que no la vemos la somos ciegos a ella es como un ángulo muerto de nuestro aparato psíquico como cuando en el coche vamos conduciendo y siempre hay un ángulo muerto que no vemos por los retrovisores claro por lo mismo con nuestra mente hay parte de nuestra mente que no vemos está oscura totalmente para nosotros pero lo curioso del aparato psíquico es que lo vemos eso que no vemos en nosotros lo vemos en el otro claro o lo proyectamos o lo proyectamos claro porque realmente es oh linda es que tu madre no hace es que no sé qué ¿no? un montón de reproches frente al otro que si uno se para a pensar en sí mismo tiene que ver con uno ¿de qué madre está hablando? claro a veces es un reproche que uno tiene frente a su propia madre por no haberle atendido como él pensaba que debía haberla atendido no le dio la queta a lo suficiente que le dejo por el hermanito o por el papá o por el frutero o por la profesión da igual lo que sea cuando empieza a hablar en un psicoanálisis cuando empieza a desarrollar y digamos a abrirse a abrirse a su verdad a su propia verdad ahí vamos a descubrir que él está reprochando al otro porque siempre que reprochamos al otro es una cosa que tiene que ver con uno cuando hablamos siempre hablamos de nosotros aunque nos estemos refiriendo al otro claro a veces utilizamos incluso a una tercera persona para decirle al otro lo que pensamos ay es que Juanita me ha dicho que eres muy alta sí, sí eso se hace mucho excelente dice Rosa Martínez y Estrella Aguado buenos días muy interesante buenas a las dos bueno que la cuestión es que entonces hay diferencias que se ponen muy de relieve en los encuentros familiares sí y como decimos que son diferencias a veces que son nimias son mínimas pero se magnifican se magnifican se magnifican con alguna intención siempre hay alguna intención inconsciente también siempre hay alguna dedicatoria de los conflictos es para algo para alguien entonces hay que ver lo latente lo inconsciente que se está jugando en ese conflicto ¿no? y eso solamente se puede construir en un tratamiento ¿no? frente a un psicoanalista es así ¿no? del inconsciente solamente podemos saber en una construcción en la consulta claro porque no es que el psicoanálisis adivine no o entre en las profundidades de la mente no el psicoanálisis aporta ya con una teoría y con ciertas construcciones teóricas digamos herramientas que se ponen en juego y que se suman a lo que trae ¿no? la persona la materia digamos a lo que dice a lo que habla sobre el conflicto familiar entonces el psicoanálisis va a utilizar una serie de herramientas para con esa información que nos da la persona construir algo nuevo construir algo totalmente novedoso claro el psicoanalista no inventa nada no inventa nada vale es a través de su formación a través de su propio psicoanálisis a través de los grupos de trabajo a través de todo ese conjunto que hace al trabajo que realiza en la consulta escucha y escucha de manera distinta ¿no? no escucha lo manifiesto el contenido de lo que dice el paciente va a escuchar cuando se produce un lapsus cuando se produce una repetición cuando se produce un silencio cuando hay un tartamudeo en lo que voy a decir me trago repito ¿no? porque ahí está la verdad ahí es donde se pone de manifiesto el inconsciente de ahí se escapó el inconsciente se mostró se mostró aparece fluye ¡pac! ¿no? entonces a partir de ahí vamos a ver ¿qué quería decir el inconsciente y que tú no le dejabas decir? claro ¿qué verdad estabas contigo? es que mi suegra es que no sé qué va y en vez de decir su madre digo mi madre ¿vale? ahí apareció claro porque la suegra por ejemplo este tema que es muy delicado las relaciones con la suegra con el suegro ¿no? eh tienen mucho que ver con lo inconsciente porque la suegra el suegro son subrogados del padre y de la madre entonces a veces uno tiene mala relación con la suegra se lleva fatal discute tal cual pero claro es que la suegra es un sustitutivo de la madre ¿y qué pasa? que con la madre hay una gran carga afectiva un gran deseo puesto en la madre está reprimido porque tiene que ver con esos sentimientos infantiles que hay que reprimir obligatoriamente para salir al mundo y crecer pero no dejan de estar ahí el deseo hacia la madre está y está totalmente prohibido y con la suegra hay como un desplazamiento de ese deseo hacia la madre puesto en la suegra que además se transforma en lo contrario como está prohibido el deseo se transforma en odio en hostilidad y ahora le doy a la suegra y que si la suegra que si la suegra que la suegra por otra parte con el yerno también sucede eso que el yerno viene a ser un sustituto del hijo exacto y la madre con el hijo también tiene una relación afectiva muy cercana claro entonces estas cuestiones que decimos que parecen tan obvias cuando las juntamos aquí y dicen ah mira que curioso ¿no? pasan constantemente todo el tiempo no podemos evitar tener esas tendencias inconscientes inconscientes que se ponen de manifiesto en las relaciones ¿vale? entonces si uno no sabe estar en un tratamiento psicoanalítico o sabe escucharlas pues son muy mucho menos dañinas exactamente ¿por qué? porque en el psicoanálisis se interpretan esos deseos inconscientes claro que uno cuando y la interpretación lo que produce es una transformación y produce una transformación porque claro son cuestiones que te estaban afectando pero sin tú saberlo y ahora llega alguien y te dice mira esto tiene que ver con esto y ahora ya dices anda pues oye eso no lo había pensado pero ahora que lo dices me suena totalmente familiar sé de que me hablas claro aunque incluso al principio uno diga no pero que me está diciendo doctor está usted loco ¿cómo voy a tener yo deseos por mi suegra? no la negación ya sabemos claro es yo no tengo deseos por mi suegra quiere decir tengo deseos por mi suegra pero no lo tolero claro porque no es porque la suegra claro que no es con la figura de la suegra que si es guapa que si no es guapa nada no tiene nada que ver si es mayor ¿cómo me voy a enamorar yo de mi suegra que me saca 40 años? que no tiene que ver con eso tiene que ver con la posición que ocupa la suegra que la suegra es la mamá la mamá de tu pareja pero que también viene a ser un sustituto de tu mamá entonces se desplazan un montón de recuerdos de cargas afectivas de representaciones ahí a esa posición de suegra bueno y si encima es una mamá diferente a la que yo tuve eso genera mucha más hostilidad porque a ella le da cariño y a mí no a mí no me lo dieron no me dieron todo el cariño que yo quería que nunca me lo dan quédense tranquilos que sus madres que se han querido con locura pero ustedes van a sentir que nunca recibieron el cariño suficiente sí porque cuando uno es niño es voraz es la voracidad de los niños que siempre quieren más siempre es poco pero esa voracidad queda en nosotros inconscientemente también claro toda para mí no se puede y a veces uno se ve como envidia a la pareja hay ciertas cuestiones de envidia o de celo por como la pareja se lleva con su madre con su padre y no me llevo tan bien también están esas cuestiones de los celos de la envidia que hemos hablado en otros talleres que ustedes pueden ver pero que se dan mucho también en las relaciones de pareja que a veces dicen es mi pareja y hay momentos que parecemos enemigos sí total rivales rivales estamos compitiendo y no sé muy bien por qué competimos pero nos ponemos en esa posición sí al final por el amor ¿no? ¿ves? siempre se compite por lo mismo casi claro se ponen ahí en una posición como de hermanitos compitiendo por el amor de mamá y de papá pero te pasa te pasa y tú no sabes por qué claro exactamente y no sabes por qué ¿no? entonces cuando aparece lo mejor es acudir a una terapia evidentemente pero ¿qué hacemos si nos pillan vacaciones? estamos de vacaciones y empiezan a surgir malestares conflictos malas contestaciones y no sabemos por qué ¿qué está pasando? eso está loco pero mira cómo me ha puesto a gritar pero cómo vas a tratar así a mi madre si está todo el día haciendo la comida con lo bien que nos trata cuando al otro lo que le molesta es que haga la comida porque le gustaría ir a comer fuera todos los días yo qué sé son mil cosas entonces yo creo que cuando pasan todas estas cosas sentarse a conversar tranquilamente facilita mucho facilita mucho lo que le comprender lo que le está pasando al otro sí pero por favor con un profesional porque estamos de vacaciones por lo menos que conversen ahí un poquito hasta que lleguen al profesional o que pidan una sesión vía telefónica online la persona que nos está viendo y que digamos que es la que va a encabezar de alguna manera esa puesta en orden de la familia poner alguna ley algún orden que llame que tome la sesión que converse porque con que uno ya lo haga hable con un psicoanalista ya pone una ley ya sabe de lo inconsciente ya produce lo inconsciente para esa situación o esa familia y eso tiene efectos en la situación inmediatamente es decir que no hace falta que todos se psicoanalicen que con que uno converse como psicoanalista pone un poco de ley en la situación claro porque la ley es fundamental que haya ley ordena o que haya un orden que haya ley de intervención del incesto que haya ley que ponga a cada uno en su lugar claro porque la ley de interdicción del incesto que hace separar al niño de la mamá aparece una separación y cuando hay separación lo que hace es que haya dos personas ¿vale? claro tres realmente ya pero bueno el tercero es el que hace que haya dos sí entonces digo que en las parejas cuando hay muchos conflictos de este estilo en cuanto aparece la figura del psicoanalista rompe esa tendencia a querer ser uno y los convierte en dos pero es que hasta en el conflicto familiar claro que haya ley para cada uno para cada uno es civilizador porque en cuanto aparece una ley ya te separa de tu mamá psicoanal y ya te obliga a darte cuenta que estás en una realidad material con otros que tienes que conversar para poder llegar a acuerdos que tienes que ser cordial que no es solo lo que tú piensas que hay otras personas diferentes ¿no? y eso es cuando hay una ley que te separa de tu porque si no piensas que estás en los brazos de tu mamá y que es lo que tú digas lo que tú quieras como tú piensas que tienes razón en todo y eso claro lleva a explosiones y conflictos con los otros pero como vas a tener tu razón en todo si estás con un grupo de personas no puede ser no se trata de tener razón se trata de poder convivir siempre estamos queriendo tener razón y es eso tener razón es la conseguí para mí mi mamá es mía es mía y me va a dar la teta haga lo que haga yo y pase lo que pase yo soy completo porque claro que mi mamá sea mía significa que soy completo o completa me soy completo perfecto y perfecta y son los otros los imperfectos todos están equivocados además todos están confundidos porque claro yo conseguí que mi mamá fuera mía y todos caemos en esa posición en algún momento el problema o sea se puede caer un segundo dos segundos te das cuenta y haces un trabajo en la realidad para salir de ahí y para poder estar con otros pero el problema es cuando te quedas ahí en esa posición y perduran el tiempo y no sales de ahí te vuelves loco claro te ligas a ese lugar y ya está ya está no hay otra manera no hay conversación no hay diferencias hay conflicto todo el tiempo hay cara de mal humor hay silencios que son súper agresivos cuando el otro no habla te quedas ahí en silencio no dices nada tú no aparentemente no eres agresivo no dices nada no dices nada y es ella la que grita ¿vale? pero tú estás callado ahí callado callado en plan sibilino silencioso ¿no? muy agresivo muy agresivo hay parejas que discuten y se pasan días y días sin hablar sin hablar sin hablar con una agresividad contenida aislándose yo solo yo solo esto también pasa en las familias ¿cuántas veces escuchamos decir no estuve tres años sin hablar a mi padre? o tres años no nos hablamos con la familia de él o de ella si no es que queremos romper comunicación ¿no? bueno también hay es verdad hay familias de origen que intervienen y que hay que poner límites constantemente porque si no vamos no te dejan tener tu familia sí claro pero una cosa es poner límites y otra cosa es cortar como si no existieran ¿no? porque no hubieras no existen claro no se puede eso no se puede porque también hay muchas parejas que le piden al partener que corte relación o con la madre o con el padre sí, sí o los hermanos también son cuestiones celosas claro que hay que analizar cada caso porque nosotros estamos así hablando en genérico pero después hay un montón de situaciones en cada familia hay que ver a ver ¿dónde está? ¿dónde está la locura familiar? claro ¿dónde está? a ver la historia ¿no? el secreto el secreto claro ¿cuál es el secreto de esa familia? que siempre lo hay ¿eh? siempre siempre hay un secreto en la novela familiar del neurótico siempre hay un secreto oculto en todas las familias claro que todos los integrantes de la familia protegen entonces claro ¿qué pasa? que cuando te pones de frente a otra familia se ve se pone en evidencia eso ¿no? se pone en evidencia se muestra el pastel entonces uno no quiere no quiere que se le note ¿no? que le descubran su secreto entonces empieza a atacar a romper atacar al otro o incluso a romper relación porque ya de alguna manera están entrando en nuestro secreto porque a veces la pareja entra en la familia política y también se hace cómplice ¿no? digamos de esa se adapta de esa situación tal pero llegan los otros y ya empiezan a denunciar pero que raro pero que ¿qué te pasa con la cuñada? o con el suegro o con la suegra ¿no? entonces son situaciones que hay que saber bueno pues manejarse en ellas claro más que manejar la situación manejarse en una en ella porque si no te maneja la situación no, no no intenten no intenten que cambie la mamá que cambie la mujer que cambie el marido que cambie los hijos no, no intenten por favor no pierdan el tiempo dedíquense a cambiar ustedes exactamente es imposible cambiar al otro pero uno sí se puede transformar puede tener en cuenta lo inconsciente puede tener en cuenta familiarizarse con esos procesos que pasan y no querer pegarse con la situación ni matar al otro sino pues aceptar aceptar y tolerar ciertas cuestiones que no se van a poder transformar no se van a poder cambiar como el tema de arena el único que se puede cambiar es uno flexibilizar su personalidad aflojar un poquito hacerla más permeable no tan rígida tan no tiene que ser dinámica con posibilidad de transformación bueno y además somos así en ese proceso a medida que uno se hace más flexible más dinámico capaz de decir una frase de humor en una determinada situación donde antes se cabrearía ahora hace un chiste bueno ahí es donde se va transformando la relación con esas reacciones nuevas tuyas se va transformando la relación con los otros porque ya no explota ya no te cabreas ahora dices una frase agradable exacto y el otro pues también cambia sí o no la dices porque también a veces callarse es conveniente no el silencio ese que hemos dicho agresivo pero a veces decir mira que curioso mira lo que ha vuelto a pasar o no lo sé ser espectador claro tenemos una tendencia a ser actores protagonistas que nos han dicho mil veces tú tienes que ser protagonista de tu vida que nadie te maneje que nadie no sé qué pero si eres manejado por tu inconsciente claro ya eres manejado de base eres un títer eres de tu inconsciente no de los otros sino de tu propio inconsciente exactamente entonces claro a veces uno los otros dicen una frase y se pone inmediatamente en el centro me lo ha dicho a mí ya ves sí 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 me lo ha dicho a mí bueno también el delirio de referencia lo tenemos todos también en algún momento uno más que otro pero quiero decir que en las familias también pasa mucho de eso ojo es que tu madre siempre dice todo para joderme a mí eso pasa no sé qué nos pasa digo ¿ves? nombramos más a la madre que al padre es que todos tenemos conflictos con la madre todos porque al final se fue con papá claro y no nos gusta nada eso por mucho que sea la mejor madre del mundo maravillosa te ha dado todo hubo un momento que te dio la espalda para irse con papá por suerte pero uno lo recibe como si fuera un ataque claro un abandono abandonado es claro además la madre es que es nuestro primer amor en todos los casos está justificado sean benévolos con ustedes mismos porque es que todo lo que nos pasa tiene sentido y eso nos lo dice Freud ¿vale? claro Freud cualquier situación que pasa en cualquier persona tiene un sentido una dirección ¿no? nos muestra algo pasa para algo hay que interpretarlo para algo o para alguien hay que interpretarlo porque es inconsciente es decir te pasa sin que tú te enteres de nada pero tiene un sentido para un psicoanalista cuando trabaja sobre ello cuando lo escucha le puede dar el sentido el sentido que ya nos dice la teoría por donde va porque a todos nos pasa lo mismo todos deseamos las mismas cosas pero nos diferencia la manera en que vamos renunciando a ellas claro porque la renuncia nos permite regular la cantidad de energía puesta en algo ¿vale? no es que renunciamos porque nos quedamos sin eso no es para relativizar ¿no? claro porque todo el mundo siente celos alguna vez claro cuando estás con uno y se va ¿no? con otro porque se tiene que ir y tu primera tu primera reacción es sentir celos exacto pero claro eso ya es digamos constitutivo pero tú puedes decir ah bueno ya está yo deseaba irme y no me he ido me he quedado quieto me he excluido de la escena entonces me excluyo y me dan los celos cuando si me incluyo me voy claro también claro y los celos te pueden y si me echan ya no es una cuestión mía claro es distinto y además te puede durar un segundo cinco segundos claro o te quedas ahí en la cuestión digo por lo que decías tú antes que es una cosa de cantidad que es una cosa de regular de relativizar esa cantidad que tú ahora ya con esa cantidad y haces otra cosa ya no te quedas en los celos ya no te quedas en el dolor en el agravio en la exclusión en la soledad renuncia a esa tendencia obsesiva que me hace generar una bola 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 de cualquier cosa que me muestra una diferencia o que me separo de algo cada vez que me separo de algo yo empiezo dónde irá con quién irá para qué irá seguro que va porque está haciendo no sé qué ¿no? y entro, entro, entro en vez de decir bueno se va y luego vuelve o luego vuelvo claro yo también me tengo que ir y con las familias políticas también hay muchos lazos afectivos se generan fuertes relaciones muchas, muchas las relaciones con los cunyados los cunyados se generan como deseos sexuales sí reprimidos reprimidos coartados en su fin como tienen que estar como en las relaciones de amistad claro porque son fuertes relaciones porque también los hermanos de él o ella pues te lleva de alguna manera te remite a las relaciones con tus hermanos ¿no? y además todos ellos a su vez tienen relación con los abuelos con los padres ¿no? que si los abuelos quieren más a los hijos de mi hermano de mi cuñado que a los míos bueno eso cuántas veces ¿no? son motivos de conflictos entre las familias ¿no? todo el tiempo todo el tiempo celos envidia infantiles deseos encubiertos reprimidos claro digo tenemos que tener en cuenta que la represión existe ¿vale? y que ya nos dice Freud que reprimir no es tan bueno que hay que hay cosas que tienen que estar reprimidas pero hay otras que hay que sublimar ¿no? o poner en la realidad transformadas de alguna manera claro que con esa misma energía se pueden hacer otras cosas en la realidad y puedes producir una familia muy sana donde donde la gente se lleve cordialmente donde converse como adultos teniendo esos mismos deseos infantiles que hay en todos claro porque también cuando ponemos de manifiesto un odio muy tenaz está reprimido un amor muy intenso ¿no? siempre cuando hay un sentimiento una transformación en lo contrario cuando hay un sentimiento muy intenso que llama la atención dice que mal se lleva con su suegra que mal se lleva con su suegra que mal se lleva con la cuñada que pesado todo el día con la suegra pero que te ha hecho mi madre que raro eso es como una señal que nos dice ahí hay algo escondido claro porque no puede ser que todo absolutamente todo te moleste de ella claro entonces cuando vemos con el psicoanálisis a donde nos lleva eso normalmente un odio muy intenso encubre un amor muy intenso ojo que cuando el amor es muy intenso también encubre un odio muy intenso que está reprimido claro también porque es un mecanismo que se llama la transformación en lo contrario exactamente no todo lo que aparezca exagerado en la realidad hay que sospechar sí y a veces nos pasa que decimos ay es que me encanta esto me encanta me encanta irme de vacaciones con la familia estoy deseando todo el año deseando y luego siempre son una vacaciones de mierda ¿no? tanto deseo tanto deseo puesto tanta expectativa tanta exigencia ¿no? al final siempre van a ser un fracaso claro porque nunca se llega nunca va a ser exactamente como tú lo habías pensando entonces es así las cosas en la realidad nunca son como tú las habías fantasiado o las habías imaginado entonces uno se lleva unos cabreos totalmente ¿no? y además siempre igual siempre se le repite la misma situación bueno pues porque nunca coincide la realidad psíquica con la realidad material nunca 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 y son dos realidades diferentes y tenerlas en cuenta digo hay que tener en cuenta que lo que yo veo no es lo que está pasando que yo me empeño me empeño me empeño me empeño no pero que te dije esto que te dije que hicieras esto que lo sé que te lo dije no, no dijiste nada lo pensaste claro ¿cuánto daño ha hecho el racionalismo? ¿no? un montón un montón somos demasiado pesados con eso seguimos siendo súper racionalistas ¿no? a no ser que que agarres y digas mira voy a trabajar con otros instrumentos que me saquen de este plano de la razón porque esto no me lleva a ningún sitio porque la razón al final te lleva a una confrontación tal que puedes no salir de ahí mirad los políticos claro mirad los políticos las familias políticas porque no dejan mira además te digo familia política pero la llevamos literalmente al campo de la política en España en este momento se ve muy bien como son familias con maneras de pensar fijas que no son capaces ni de conversar ni de hablar bueno yo recuerdo el corto de la familia española ¿no? digo que interesante los cortos que ha hecho Menaza en su trayectoria cinematográfica nos muestran una realidad psíquica de todas las familias ¿no? pues estaba la familia española y ¿cuál es el otro de la familia? ah no me acuerdo mi única familia mi única familia es un largo una pena bueno quiero decir que en todas las familias hay estas cuestiones que es importante que tengamos en cuenta a la hora de relacionarnos ¿vale? para que sea más leve de alguna forma aunque no es racional ¿eh? por mucho que les digamos no intenta ser mejores intenta no se puede no es así no es así es a base de interpretación exacto es que si no hay que hacer un trabajo psíquico nosotros les mostramos de forma amable lo que es la teoría ¿vale? pero el trabajo que cada uno tiene que hacer para producir en él la transformación lo tiene que hacer cada uno ¿vale? nosotras no tenemos variedad mágicas para que ustedes produzcan en ustedes una realidad diferente no Paqui dice hola ¿cómo es posible que cuando existe tanto amor no consiga sucumbir al odio? porque está reprimido parece totalmente irracional claro porque está reprimido porque también hay un odio muy intenso tanto como el amor sí por eso no se puede por eso es solamente con interpretación que muestre que también está el odio claro sí porque el odio al estar reprimido la persona no lo ve ve el amor ve toda esa relación idílica todo perfecto pero también está el odio que a veces la interpretación es nada porque uno está en el psicoanalista ay es que le amo como le amo es que es mi vida es que te quiero tanto tanto y el psicoanalista te dice ¿tanto? chao y ahí dices hostia tanto a lo mejor no es tanto a lo mejor no claro es como algo que te viene a abrir un sentido que está cerrado 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 no estamos toda la cantidad de energía puesta en ese sentido ¿no? en ese cierre en ese cerrado no queremos nada cerrar eso entonces la interpretación hace clink claro y te abre una nueva cadena anda mira se enlaza a otras cadenas además claro tiene más que ver con apertura a nuevos pensamientos que con conclusión con cierre no claro una interpretación jamás es no a usted le pasa esto porque es así no jamás ¿vale? que hay muchas veces que se te quedan los pacientes así como diciendo ¿y ahora qué hago? pues ahora justo puede hacer algo no diferente que deje de pasarle eso que acabo de mostrarle algo diferente algo que le transforme su realidad porque verdaderamente el psicoanálisis produce algo nuevo algo que no estaba en ningún lugar no es que estuviera y estuviera escondido o estuviera esperando un momento para aparecer no para salir una nueva construcción claro creemos que tiene que salir no estamos con la idea del subconsciente que me mata a mí el sub como si estuviera debajo ahí en las catacumbas no es inconsciente que significa no consciente no está debajo de nada no es más está en el lenguaje en lo que decimos en cómo se articula las palabras entre las palabras entre las palabras esa verdad que es una verdad momentánea que se va a producir y que luego se puede seguir transformando no es una verdad de la religión o una verdad inamovible de la razón no no que somos cambiantes somos nuestra mente nuestro psiquismo está constantemente cambiando claro entender eso también es muy interesante porque es una verdad para ese instante claro que te sirve ahí pasa un instante después y ya se construye otra verdad claro porque la verdad no existe son como enganches también con la realidad las interpretaciones se van enganchando a la realidad para que veas para que puedas hacer otra cosa con tu familia con tus hijos con tu suegro claro te acercan a esa realidad material que decimos van desligándote de esa construcción psíquica que has hecho que te aleja de tu realidad fantasmática claro que te aleja de la realidad material y te dicen oye oye que lo que está pasando hay gente por ejemplo hay gente que dice es que soy un desastre no me sale todo bien no me sale todo bien no me sale todo mal es que doy pena es que no sé qué y luego en la realidad es un jefe un directivo o yo que sé un estudioso fantástico ¿no? pero es en esa exigencia que también el superior hace un montón de de daño no se puede cumplir la expectativa del superior claro viene a ser una familia como un conjunto de personas donde cada uno está en su propia realidad psíquica fantasmática ¿no? y entonces ahora tienen que tienen que relacionarse pero cada uno se está relacionando con sus propios fantasmas claro con esas figuras que están reprimidas ¿vale? que encima son las que me imponen ¿no? de alguna forma claro y tienes que ser de esta manera y los otros tienen que ser así contigo entonces claro luego vas a la realidad real, material y no es nada como tú lo habías pensado como te dice esa voz interior claro entonces la interpretación la terapia familiar la interpretación va trayendo a cada uno a esa realidad material ¿no? claro a un lugar en la familia en el mundo realmente porque te separa de la familia y te acerca al mundo claro porque también separarte de esa familia infantil que tú tienes te acerca al mundo real te acerca a esa nueva construcción de familia que estás haciendo ¿no? además de a otros órdenes de la realidad ¿no? porque también te acerca en el trabajo a las personas a los compañeros a los jefes ¿no? en otros en otros ámbitos no solo en la familia pero cuando decimos de la familia al mundo es de salir de esa familia psíquica infantil a la realidad material y hacer otras cosas con la realidad ¿no? así que los encuentros familiares pueden ser distintos si yo no me empeño ¿no? en imponer mi ley claro ¿no? mi ley psíquica ¿no? que a lo mejor no es la mejor claro porque también acercarse a los pactos te aleja de la neurosis ¿no? claro los pactos son los que te unen al mundo tener pactos con los otros y respetar los pactos porque si no uno uno cambiaría de mujer todos los días de familia todos los días de hijos un día tendría hijos otro día no tendría hijos de casa uno estaría cambiando todo el día pero claro ya al tener pactos sociales acuerdos convenios eso es lo que te hace permanecer y trabajar y ir trabajando y así te vas construyendo un lugar en el mundo si no te chiflas digamos si quieres no te llevas cada día para un sitio ¿no? ahora te enamoras de esa mujer mañana te enamoras de la otra mañana de la otra una locura vamos ¿no? y no 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 es conveniente digo la locura bien encaminada nos puede llevar a un buen proyecto pero con trabajo pero en su insistencia con trabajo porque si no sin trabajo no se puede nada no se puede nada la locura la locura se queda ahí sin remar ¿no? y te lleva a la deriva eso ¿no? por eso que tener ley es súper importante porque también pone orden ¿no? a ese desorden que aporta la locura ¿no? claro y también decir que la familia está en el mundo pero no es el mundo la familia que si nos quedamos solamente en la familia eso no es no ponemos al mundo eso no es el mundo salir al mundo y en el mundo está la familia pero hay muchas otras cosas muchos otros grupos a los que pertenecemos ¿no? muchos otros pactos sí y además eso alejarse de tener que elegir ¿no? digo hay que sumar en la vida sumar muy importante para la salud digo a la familia los amigos otras familias ¿no? el trabajo el compañero claro porque también tolerar que haya familias diferentes es algo muy satisfactorio claro todos somos diferentes claro nos hace gozar la diferencia claro nos permite el goce porque igual igual no hay goce hay goce con la madre fálica pero nada más fíjate con esto de los políticos si fueran capaces de hablar y de llegar a un proyecto diferente conversando ¿no? pero no digo porque también sirven de modelo social también claro pero ven ahí tendría que aparecer la figura de un psicoanalista porque si no no podría o podrían bueno no pueden están a punto de convocar nuevas elecciones porque no pueden hablar otra vez ponen en la población la decisión ¿no? cuando ya se ha puesto manifiesto que la gente lo ha decidido sí pero eso es como las parejas que ponen en los hijos la decisión de seguir juntos o nada en vez de acudir a un psicoanalista mierda claro no digo perdón por la mierda no no es que me da mucha rabia porque digo en los políticos se ve claramente si tuvieran verdaderos pensadores asesores psicoanalíticos porque algunos pueden que los tengan pero de verdad cerca del psicoanálisis ¿vale? ahí no los tienen porque si no se vería de alguna manera claro digo porque no hay mejor o peor psicoanálisis ¿hay psicoanálisis o no hay? claro exactamente entonces si no se puede hablar es que no no saben hablar no saben conversar no pueden entonces ¿qué tipo de políticos son? ¿cómo van a dirigir un país si no pueden conversar? o sea es o esto o nada claro y aparte ponen en el pueblo el peso de la decisión que el pueblo ya ha elegido ya ha decidido claro así que pero ellos no lo aceptan no aceptan las diferencias no aceptan que se pueda hacer algo nuevo distinto distinto bueno bueno ven que entonces no que es normal que o sea que habría que hacer un un digamos un una difusión del psicoanálisis sí por tantos ámbitos ¿no? por la familia a nivel político a nivel social ¿no? para que bueno pues las cosas pudieran fluir de otra manera ya no decía Freud me da vergüenza reconocerlo pero todo el mundo tendría que psicoanalizar sí es verdad es que es verdad sí sí es así así que les invitamos a que participen de esta maravilla que es el psicoanálisis sí ¿no? y que bueno produzcan en ustedes aquello que no sabemos qué es claro dice como dice eh eh hay vidas que hay que para poder vivirlas hay que inventarlas pues eso tenemos la posibilidad de inventar nuestras vidas nuestras vidas bueno nos vemos el próximo día el próximo día les esperamos con un taller para empresas que tiene que ver con los efectos del sentimiento de culpabilidad sobre la productividad empresarial nos queda la semana que viene la siguiente no la semana que viene es el último por Dios el último taller de la temporada interrupción no que nos vamos de vacaciones una pequeña interrupción para provocar el goce de nosotros de volver a encontrarnos en septiembre y que somos trabajadoras y necesitamos descansar como todos los trabajadores exacto por Dios descansar en verano es parte del trabajo es parte del trabajo el tiempo de ocio es parte del trabajo así que por favor vayan de vacaciones disfruten después de la semana que viene que la semana que viene estamos aquí estamos aquí y después para septiembre ya vamos a preparar les esperamos y esperamos que nos esperen bueno muy bien chao 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 aquí chao chao